Yo me siento muy feliz porque nos están dando instrumentos, la mayoría de los niños no pueden aprender nada de esto y ojalá que todos los niños puedan tener instrumentos para poder tocar. Van a entregar por primera vez sus nuevos instrumentos, están muy contentos, ellos bueno en estos días hicieron una actividad y les iban a hacer, pero hoy es la entrega como tal de todos sus instrumentos por primera vez. El 4, bien para todos nuestros compañeros y mi persona, que la pasen fino con su regalo y que a todos los niños que están en la orquesta que lo disfruten. Benísimo porque todo está tan caro que eso no se puede comprar, está de maravilla que le den sus instrumentos aquí. Se va a hacer la entrega de 75-4 para los niños que ya vienen conformando este primer encuentro de núcleos y así comenzar esta primera clase para que en septiembre ya comience con fuerza. Bueno, me parece fina, bien, bonita. Bueno, que sigan sus sueños, nada, que sí se cumplen. Este es un 4. Que sigan estudiando y se escriben y ojalá lleguen a escribirse aquí. ¿Qué mensaje les ha dejado? Que sigan estudiando, que sigan sus sueños y que ojalá se escriban aquí. Que cumplan sus metas hasta llegar hasta sus sueños.